Muy buenas tardes chicos, soy Traxxon y se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los... bueno, básicamente el parche 1.4 de Crusader Kings 3 que ya nos dicen que llega la semana que viene. No hay muchos cambios, no hay muchas novedades, ya sabéis que es un parche pequeñito y después de esto ya tendremos las vacaciones de verano, o sea que tendremos probablemente 4, 5, 6 semanas en las que no haya ningún tipo de diario de desarrollo Crusader Kings 3. Así que estamos ya un poco en la recta final de este año chicos, las cosas como son. De lo que es el año de Paradox siempre termina en julio, por así decirlo, porque se van de vacaciones y luego en septiembre pues comenzarían, volverán los diarios de desarrollo y empezarán a ser DLCs y parches y esas cositas y empezaremos a ver más de Royal Court, Royal Court, la corte real, que es la primera gran expansión de Crusader Kings 3. Entonces vamos a revisar qué revelan hoy, luego revisaremos qué trae el parche 1.4 en sí para que lo tengamos más claro, pero vamos, no me parece como el parche esencial ni el parche que os vaya a hacer volver a Crusader Kings 3, ni tiene la mayor cantidad de novedades, ni mucho menos, ¿vale? Es un parche pequeñito destinado a introducir algunos cambios de calidad de vida y que bueno, el juego va a ser un poco mejor gracias a él, pero no es que gane muchísimo en contenido ni etc. En fin, comienzan diciéndonos que van a desbloquear con el siguiente, con este parche. Una característica de cosas exclusivas, una serie de cosas exclusivas que eran, estaban disponibles para algunos jugadores, que se desbloqueaban, bueno, voy a recapitular, ¿vale? Cuando iba a salir el Crusader Kings 3, en Crusader Kings 2 introdujeron unos desafíos que eran los desafíos del viaje del monarca, o sí, el viaje del monarca, y podías desbloquear cosméticos para el CK3 en el sentido de nuevos pelos, algunos sombreros, etc. Pues todos esos cosméticos van a estar disponibles gratis para todo el mundo con el siguiente parche. He de decir que no es por ser hater, tío, pero a mí no me hace mucha gracia, porque, quiero decir, esto es cosa que, esto es algo que desbloqueó la gente. En su momento yo llevaba de la mano un desafío, ¿no? Yo, por ejemplo, la barba del mago la desbloqueé, ¿no? Y lo de Juana de Arco creo que también, creo que eran los primeros que te daban. Entonces, que ahora los dos estén gratis para todos, yo qué sé, ¿sabes? En plan... No sé qué decir exactamente, o sea, no me parece bien que esto que llevó un esfuerzo para mucha gente, y mucha gente se metió caña para jugar al CK3 y desbloquearlos todos, y que ahora los den gratis para... Bueno, gratis, bien, ¿no? Pero que los den así, sin más, libres, para todo el mundo, no está mal, pero, joder, le haces un poco feo a la gente que se lo curró en su momento, ¿no? Bajo mi punto de vista, al menos, vamos. Pero bueno, tres nuevos... tres nuevos sombreros. El sombrero de Buffon, el chaperón y el genin. Cinco nuevos peinados, Miller, Miller destacados, Juana de Arco, Pageboy y Mullet y la barba del mago. ¿Vale? Dice que algunos personajes, además, utilizarán algunos de estos elementos, por ejemplo, los escoceses pueden seleccionar el estilo de pelo de Muller, mientras las mujeres francesas pueden llevar el corte de pelo de Juana de Arco. Así que, bueno, un poquito más de variedad que va a ganar el mundo, que hoy vemos otros personajes utilizando algunos de estos elementos, y como cambió la moda con el paso del tiempo, el chaperón y el genin estarán disponibles en el mundo occidental solo tras 1.300, ¿no? Que tiene más sentido, ¿no? Históricamente, y ahí los vemos. No sé cómo se llaman exactamente el español, ¿vale? Pero bueno, los veis visualmente. Además, también han corregido algunos bugs destacados, como por ejemplo, las esposas o esposos de los gobernantes, ahora volverán a llevar ropas basadas en la cultura de su esposo. La alta nobleza arábica ahora puede utilizar el turbante de erudito, y los califas utilizarán las ropas de califa. Y finalmente, el rasgo espléndido, creo. Ya no hará que la gente... no, Spindli, no sé qué significa, creo que es como... No hará que las costillas sean demasiado delgadas. Más, ¿ok? Y lo han corregido también un poco el comportamiento de la I en cuanto se expande, etc. Entonces aquí nos están poniendo una serie de imágenes para que veamos cómo se expande el Imperio Bizantino a lo largo de una partida, y que en teoría tienen como más sentido, y en general la IA se expande con más cabeza en principio. Y ya está, estas son todas las novedades por hoy. Entonces vamos a repasar rápidamente qué trae el parche 1.4, para que os hagáis una idea. Como digo, la semana que viene deberíamos tener las notas del parche y conocer más detalladamente todo lo que introduce. Pero en general es lo siguiente, ¿vale? Algunas mejoras al modeo, que este diario de desarrollo no lo traje, porque, pues yo qué sé, en plan, no lo conseguí interesante, pero eso, mejoras al modeo. Repasando esto, la nueva pestaña de Guerra de Declaración, cambios a los mercenarios y a los hombres de armas, eso es cierto. Introdujeron nuevos eventos y algunos cambios para algunos estilos de vida. Nuevos eventos para los niños, por ejemplo, que está la opción esta de hacer como una reunión de niños, para que se conozcan entre ellos, se hagan amigos, etc. Algún eventillo nuevo por ahí. Algunos cambios a algunos rasgos de personalidad. Los presets, o sea, las plantillas para distintos hombres de armas, etc. Perdón, para distintos reglas de juego, para buscar personajes, ¿os acordáis de ello? Y finalmente, son los cambios a los mercenarios, coste de la guerra, la pestaña de Declaración de la Guerra, etc. Así que, bueno, como veis, un parche muy, muy pequeñito. Sinceramente, no creo que juegue una partida a CK3 con este parche. No por nada, o sea, no creo que introduzcan nuevas suficientes como para que me llame ahora mismo volver al juego con ganas. Y así, quizá, yo creo que cogeré con más ganas la 1.5 y el Royal Call, ¿no? Que, desde luego, tiene muy buena pinta y estoy genuinamente hipeado por lo que pueden hacer con la primera gran expansión. Eso es todo por este vídeo, chicos. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.